Teresa May está dispuesta a pelear hasta el final. Tras hacerse público que esta misma tarde será sometida a una moción de confianza en la Cámara de los Comunes, la primera ministra británica ha asegurado que plantará cara a quienes pretenden echarla del poder. Resistiré ese voto con todo lo que tengo. Pertenezco al Partido Conservador desde hace más de 40 años. He sido activista, concejala, diputada, ministra en la sombra, secretaria del Interior y ahora primera ministra. Un cambio de liderazgo en el partido pondría en riesgo el futuro de nuestro país y crearía incertidumbre cuando menos podemos permitírnoslo. Un nuevo líder no estaría en su lugar el 21 de enero, la fecha límite legal, lo que conlleva el riesgo de entregar el control de las negociaciones del Brexit a los diputados de la oposición en el Parlamento. El nuevo líder no tendría tiempo para renegociar un acuerdo de salida y conseguir que la legislación sea aprobada en el Parlamento para el 29 de marzo. Así que uno de sus primeros actos tendría que ser extender o rescindir el artículo 50. Aunque la amenaza de una moción de confianza planeaba sobre May desde hace meses, el ala dura de los Tories no ha conseguido hasta ahora las 48 cartas necesarias para iniciar el proceso. La votación, que tendrá lugar entre las 7 y las 8 de la tarde hora central europea, llega un día después de que la primera ministra se viera forzada a posponer la votación parlamentaria del pacto del Brexit alcanzado con Bruselas, al no tener garantizada su aprobación.